¿Estás interesado en seguir la carrera de actuación profesional? Habilitada por el NED. Con malla curricular de 3 años. Único requisito, bachillerato concluido y pasión por el arte. Expresión corporal, vocal, actuación ante cámaras y mucho más. Vení a Rosemí y convertíte en una actora actriz profesional. Rosemí, Academia Integral de Artes.